Bueno, pues hoy es... sí, es un domingo de pelis. Me habían comentado de una película mexicana acerca de Mar Escalante y luego me habían comentado la ficción de Atómica con Charlize Theron. Bueno, estaba entre ese dilema, pero viendo la tele escuché un comentario de un crítico que me dijo, la peli de Mara es muy mala. No por ella, no por la actuación, por el guión, por la dirección. Y le puso un 5. Y luego la peli, la peli de Atómica, que es muchos efectos especiales, Charlize Theron en su papel de guerrera, ¿verdad? Que salva la vida en este año que han sido pelis del empoderamiento de la mujer. Bueno, pues nos podemos dar cuenta que la opinión de un crítico sí es importante y que de repente pues la regamos. Me ha pasado ver gente que sale de la sala o nosotras mismas cuando vamos en grupo nos dicen, no, no me gustó la peli, era un churro, un fiasco. Bueno, entonces sí, estoy decidida a cancelar esas pelis. Por eso se dice que el cine mexicano pues no es de repente pues muy valorado, ¿verdad? O sobrevalorado. Pero pues yo veo que en México están haciendo pelis una tras otra, tras otra. Y bueno, están demeritando o están solamente haciéndolo a destajo. Entonces pues yo les pido a ustedes su opinión. ¿Qué les parecerá este mano a mano película mexicana contra americana? ¿Quién ganará? Ya lo veremos muy pronto. ¡Chao!